Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a ver el gran parche que está por venir En este caso es un parche que han metido en el TS, en los T-Server, servidores de prueba para PC Y desde ya digo que no se sabe cuando van a sacar esto en el juego oficial Ni si lo van a sacar tal cual ¿Vale? Es decir, no se sabe si lo van a sacar tal cual está aquí Van a hacer modificaciones y va a haber cosas que no van a llegar Pero bueno, esperemos que para el bien de todos o alguno de nosotros Esperemos que algunas cosas no vengan ¿Vale? En fin, esto publicaron ayer Pero como ya publiqué ayer tres vídeos, pues no podía publicar otro más ¿Vale? Por el hecho de que no te recomienda YouTube, no te tal En fin, cositas a nivel interno Vale, tenemos por aquí estas vainas Aquí podemos ver el tema del... pues eso, el tema estadísticas Finca va a ser uno de los próximos personajes a los que van a nerfear Porque esto es así, ¿vale? El que más sobresale al final es el que más... pues palos recibe ¿Vale? Como el... digamos el dicho este del clavo El clavo que más sobresale es el que más golpe se lleva Pues es igual, ¿vale? Cada vez que alguien sobresale ¡Pumba! Lo hunde un poquito, ¿vale? Aquí, en este caso, bueno, estamos viendo como Jager se está cogiendo Eh... bueno, sí, se está cogiendo Pero no se está utilizando tanto como para ganar ¿Vale? Al menos el tema de las estadísticas son de... Hacia la derecha, son de la presencia que tiene este personaje en el juego Y hacia arriba significa que... Como te importa es este personaje en el juego cuando se gana esa partida ¿Vale? Al menos según estadísticas tal cual Pero bueno, vamos a lo que veamos Aquí tenemos el tema de las estadísticas de los personajes más vetados O el top 10 personajes vetados en ataque Primero es Sacher, Jackal, el tercero es Novan Y luego ya, pues bueno, cosas random porque sí, ¿vale? Luego tenemos el tema de defensores Por cierto, los españoles Ahí, orgulloso de que vetan a los españoles Siempre, súper arriba, muy bien, amigo Aunque una mierda, ¿no? Porque no puedes jugar con ellos Vale, top 10 defensores vetados Mira, Varkiria, Kite y el no veto Luego ya, todo más Vale, vamos a ver los cambios que han hecho aquí Porque esto me parece una gran gilipollez ¿Vale? Aunque bueno, al menos esto no afecta de forma negativa ¿Vale? Dice Bandit puede desplegar ahora múltiples baterías en el mismo refuerzo O en el mismo dispositivo Dice, jugadores a los que va diseñado esto tal y cual En fin, la típica tontería de siempre que no vale absolutamente para nada ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto por aquí Dice, todos hemos estado allí Eres Bandit haciendo Bandit Trick en un refuerzo Pero tu batería es golpeada con una EMP Un pulso electromagnético Tener que recoger la batería para colocar una nueva puede ser una molestia Por lo que hemos realizado un cambio para inútiles ¿Vale? Gente, esto es una... Literalmente es un cambio para inútiles Aquí dice que esto está hecho para los jugadores top ranked Para los que sean súper buenos y tal Pero esto es una gilipollez ¿Vale? Porque la gente que era Main Bandit O que hacía Bandit Trick Lo que hacía cuando tenía una batería puesta Y le metían el pulso electromagnético Era disparar a la batería ¿Vale? ¿Por qué? Porque era más fácil dispararla que quitarla y ponerla ¿Vale? Por lo que esto me parece un cambio de mierda La verdad Si esto me dice que está hecho para casuales Lo puedo llegar a entender O para jugadores casuales Lo entiendo Pero esto no me pueden decir que es para jugadores que saben jugar ¿Vale? Para top ranked Para jugadores que son muy buenos Porque un jugador muy bueno lo que te hace es Disparar a la batería y poner una encima ¿Vale? Tal cual Eso es sencillo Ahora, no es que... Es que me da angustia Anda para ahí Un cambio para mi gusto De mierda ¿Vale? En este caso dice que está pensado Como ya he dicho Para jugadores buenos Porque esto se supone que son para top ranked Para los jugadores top de las ranked Y me parece una gilipollez ¿Vale? Un jugador bueno lo que te hace es disparar a la batería Y te pone otra encima ¿Vale? En el mismo momento en el que tal Pero bueno En fin Blackbeard Se ha añadido una... Bueno, se ha añadido claymores ¿Vale? Han removido las cargas de demolición Y han metido claymores a Blackbeard ¿El por qué? Bueno, por aquí tenemos los cambios Igualmente... Bueno, es que viendo ya esto de aquí arriba No me interesa ni ver esto de aquí La verdad Tal cual Grislock Se incrementa el número de tracks canister ¿Cómo lo han producido en español esto? Eh... Pues... Botes Bueno, se incrementa el número de pinchos a 4 De 3 a 4 ¿Vale? Jugador de top ranked Vean un poquito bueno Nomad y Orix Dice Los operadores empujados pueden permanecer boca abajo Y recuperar el control del personaje más rápido El tiempo de recuperación de reducido es a 1,25 Es decir Antes era 2 segundos lo que estabas por ahí digamos volando ¿Vale? O digamos en el suelo levantándote tal Antes eran 2 segundos Ahora es 1,25 ¿Vale? Aquí viene el cambio bastante fuerte Bastante gordo El de Smoke Dice por aquí Smoke es vulnerable a su propia granada de gas Esto es una tontería Pero bueno Tiene su explicación Dice Si bien este cambio es bastante específicamente un nerf Se enfoca principalmente en lo que es esencialmente una inmunidad especial solo para Smoke Agregar esta vulnerabilidad debería hacer más obvio de un vistazo como las habilidades afectan a todos los operadores Incluso si técnicamente usan una máscara antigas Eliminar la inmunidad de Smoke también afecta a los jugadores de Smoke más hiperagresivos El gas Si bueno a ver es entendible Ahora explico todo El gas todavía se puede usar para negación del área y para aplicar presión Pero Smoke ya no puede merodear por ese área negada sin pagar un costo ¿Qué es lo que ocurre? Desde hace algunas temporadas como ya sabéis están quitando todas las pasivas o todas las habilidades pasivas a todos los operadores Ya pasó con Sofía cuando tenía su auto reanimación que se la quitaron Ya pasó con otros operadores que tenían ciertas pasivas que era algo que venía de defecto siempre en ese operador Y aquí ahora mismo están quitándole la pasiva ¿Vale? En este caso cada operador tiene una pasiva oculta más o menos pues se la están quitando a todos ¿Vale? Para hacer a todos los personajes que sean prácticamente iguales y lo único que también sean la habilidad y el arma ¿Vale? Pero bueno, en este caso ¿Veis esta persona cagada? Sí Ahora bien, o el caramelo, pero es que este personaje tiene una máscara de gas y tiene además no sé qué Digo ya, todos los de su grupo, todos los grupos, o mejor dicho todos los personajes del SAS tienen una máscara antigas y todo les afecta ¿Vale? Así que, es que el caramelo, este tiene un circuito de aire para que se vaya renovando Pues imagínate que ese circuito está picado ¿Vale? Y que le entra aire, así que ya está ¿Ves tu lógica? Algarete titán ¿Vale? Para vosotros lo sepas, pues bueno, eso es así ¿Vale? A partir de ahora Smoke será inmune a... Perdón, será vulnerable a su gas Tal cual, un poco absurdo, muy absurdo, pero bueno Ojito para aquí, dice Guarden Incrementa la duración de la habilidad a 20 segundos 10 segundos a 20 Este me parece un muy buen cambio, sinceramente, la verdad es que es algo interesante Pero ya le hace falta el, joder, el gran bufeo de meterle granadas de humo a sí mismo ¿Vale? Porque si no es totalmente absurdo esto con hacer, pero bueno Tiempo de reutilización aumentado a 20 Es decir, que ahora vas a tardar más en poder volver a utilizar esta habilidad ¿Vale? O sea, le meten un pequeño buff, pero por el contrario se lo cargan Así que, pues vale, tío Jin, duración de reducida de la flash a 1,4 Antes la cegación te duraba 2,8 segundos Ahora te dura 1,4 Prácticamente la mitad Aumenta el número de candelas a 4 En lugar de ser 3 candelas, te metrán 4 candelas Y por último, ojito para aquí, ojito Agarraros bien Claymores Incrementa el número de unidades de Claymores a 2 Es decir, en lugar de tener los operadores 1 Claymores Ahora tendrán 2 Claymores cada operador Eso me parece una locura, gente Me parece una locura, ¿eh? O sea, te lo digo, no va a haber, joder Va a ser muy complicado, se va a hacer muy complicado el tema de, pues, de todo, ¿no? O sea, si de por sí mínimo en el equipo había 2, 3 Claymores Ahora esas 2, 3 Claymores van a ser, pues, 6, bueno, 4 o 6 Claymores ¿Vale? Tal cual, va a ser muy, hostias Me parece bien, me parece algo diferente Me parece algo chulo Es decir, ojoder, ahora tiene cada operador 2 Claymores Porque vamos a tener que tener mucho más cuidado Que una persona va a poner, o puede poner ahora 2 Claymores En lugar de una, pues puede cubrir, obviamente, el doble de posiciones de las que cubría antes Esto, obviamente, se le va a hacer mucho más complicado a los defensores Pero bueno, es lo que hay, la verdad Gente, ¿qué os han parecido estos cambios? Obviamente, el tema de Smoke va a dar que hablar Porque es un cambio bastante absurdo, sinceramente Porque ahora lo hacen esto y tal Pero bueno, entendemos que es por el bien de... No sé, la verdad, por el bien de alguien será Pero todavía no lo sé por quién, ¿vale? Y ya el tema del Bandi me parece la gran gilipollet Porque, no, es que esto va dedicado a los jugadores top ranked Sí, sí, porque claro, ¿quién no se ha visto ahí? ¡Uh, madre mía! Me entra angustia Me han tirado una pen y no sé qué hacer con esta batería No puedo quitarla y ponerla, chicos Los que saben jugar saben cómo hacerlo Pero bueno, saben que no tienen mucha idea de lo que están haciendo Pero bueno, igualmente, gente Quitando el tema de Smoke Que es un cambio, bueno, es un cambio que obviamente le va a afectar Porque a todo el mundo, bueno, incluido yo Todo el mundo muchas veces pusiera su propio humo Para obviamente coger esa posición, ¿vale? Porque para eso lo hace Tiras el humo y vas avanzando contra el enemigo Para obviamente ir tirándole pues para atrás Incluso para llevártelo Pero bueno, gente Hasta aquí el videíto del gran nerfeo Y el gran, bueno, el gran bufeo tampoco No han hecho muchos bufeos En este caso han hecho un bufeo general a los atacantes Con el tema de las Claymore Pero poco más, ¿vale? Lo he dicho, no se sabe cuándo saldrá Dicen que, bueno, que vendrá en la temporada de Demon Vale Pero son tres meses de temporada Así que lo he dicho, no se sabe cuándo vendrá, ¿vale? Gente, espero que os haya gustado este videíto No he dicho absolutamente nada Pero habéis visto cómo he puesto el tema de iluminación La verdad es que tengo aquí una lámpara top guapa Que, bueno, no lámpara, no Bueno, sí, la lámpara LED Y unas LEDs que me he comprado Y ya, bueno, está muy cerquita todo de hacerse ya El round tour o el house tour Como queráis llamarlo, ¿vale? Porque sí, ya puedo enseñar prácticamente la casa Y nada, mi gente Un placer, un video que se hace Y un nuevo siguiente video Con más y mejor Por cierto, tengo un canal de directos Que justamente existe de aquí Vale, que me lo baja Ninja Y un canal secundario Donde voy subiendo todo lo que juega en el canal de directos ¿Vale? Así que dale caña ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!